Lo que pasó en la carcelita del Palacio de Justicia Donde un preso preventivo Se ahorcó En pleno Palacio de Justicia Y supuestamente hay una vigilancia En el Palacio de Justicia, en la carcelita Que es controlada por agentes penitenciarios de la Procuraduría General de la República Y yo decía Que la cárcel o la cárcel del país No va al control Esto anda como chivo sin ley Esto es un desastre, un desorden en el país Lo que pasa es que No lo dice Porque Tienen la prensa secuestrada Periodistas secuestrados Para que no hablen O para que el pueblo no se intere Del desastre Del desastre Y el desorden Que hay en el país Pero en este país Están sucediendo cosas Y están pasando cosas Es Para uno ponerse las manos En la cabeza Ustedes amables televidentes No se imaginan lo que está pasando En este país Y lo que puede pasar En este país Ahora estamos viendo cositas que pasan Y que salen a la luz pública Algunas cositas Pero lo fuerte Lo fuerte De lo que está pasando En el país No sale a la luz pública No Pero Hay una situación Bastante difícil En este país Así como ustedes Lo están escuchando No es hablar Por hablar Sino hablando La verdad Este país No anda bien Y hace tiempo Que vengo Admitiéndole Al pueblo Dominicano Las cosas No andan bien En este país Esto es un desorden Un desastre Y eso Por lo menos No es una gran sorpresa Para Orlando Reyes Como periodista No es una gran sorpresa Ni mucho menos Tampoco para el pueblo Su gran mayoría Porque hace tiempo Que vengo Admitiéndole La situación Del país Pero Pero Imagines Ahí está El palacio De la injusticia La justicia Independiente Mentira Del diablo Mentira No existe Justicia No existe justicia Independiente Eso es falso De toda falsedad No al justicia Independiente Por este país No anda bien No anda bien Veamos Los familiares Que hablan Con relación Al caso Que sucedió En la carcelita Del palacio De justicia Aquí en Santiago Donde Un joven O una persona Supuestamente Acusada De De abuso Sexual Con una Menorcita O con una Niña Decidió Quitarse La vida En el palacio De justicia Aquí en Santiago En la carcelita Entonces Los familiares Su pariente Lo llevaron Frente al palacio De justicia Indignado Veamos Veamos esta historia Que la trajo El toletero Rafaelo Ventura Miren la carita Que le miren la carita Bazuca Orlando Reyes Con la noticia Dando en el blanco Veamos 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 Muevelo, muevelo, muevelo ahí. Muevelo, 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 muevelo. Muevelo, muevelo, muevelo. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Me mataron mis hermanos aquí a la fiscalía. Los fiscales aquí en el cuartico me los mataron, mi hermano. Están muertos de ellos. Y la licenciada, Dios Maripayán, le impuso una medida de cohesión sin averiguar nada. Y mi hermano era un muchacho especial, loco. Le suministramos los documentos que ya empezaron a durar un tres días con este territorio. Sin medicarlo, sin medicarlo. Sin querer para allá adentro lo metieron, lo metieron para allá adentro sin querer. Lo mataron, matadito. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Pueden ayudarlos por el 91. No hay años 80 después de que me Gorivasan, derrar. . Pueden dominar. Métalo allá. Métalo allá. Métalo allá. ¡Viva la justicia! ¡Los dejaron afuera para que los mataran! ¡Los dejaron a ellos para que los mataran! ¡Ligallo! ¡Ligallo! ¿Qué pasó? Me mataron a mi hermano aquí en la fiscalía. Los fiscales aquí en el cuartico me lo mataron a mi hermano. Están muertos de ellos. Y la licenciada, Lio Maripayán, le impuso una medida de cohesión sin averiguar nada. Y mi hermano era un muchacho especial, loco. Le suministramos los documentos que ya era especial y duraron tres días cohesión de averiguar ahí. Sin medicarlo. ¡Ligallo ni nada! Sin medicarlo. ¡Sin qué querer para allá adentro lo metieron! ¡Lo metieron para allá adentro sin qué querer! ¡Lo mataron! Miren, ahí hablan los familiares con relación a ese caso donde hasta ahora fue él que tomó esa decisión de quitarse la vida. O sea, él propia decidió quitarse la vida ahí en la carcelita. Ahora bien, aquí hay un problema que aquí no investigan bien los casos. Aquí los fiscales, algunos, no investigan bien, hacen un expediente trancado de una vez, sin indagar, sin investigar. Porque indaguen bien, investiguen bien, antes de. Porque no se puede escuchar una sola campana. Hacen una denuncia en contra de un ciudadano. Primero apresan y después investigan. Oigan cómo es la vaina. Primero apresan y después investigan. Y no debe ser así. Primero investigue y luego aprese entonces. Cuando usted tenga todos los documentos o cuando usted tenga la evidencia de que usted cometió un hecho. Pero los fiscales no investigan. En su gran mayoría no investigan nada. Ni tampoco los jueces. Los jueces siempre están al servicio del Ministerio Público. Incluso el Ministerio Público tiene jueces para conocer casos. Supuestamente. Jueces a su favor. Para conocer casos. Porque al Ministerio Público lo que le interesa es dar casos. Y sin investigar, hacen los casos. Mira el caso del zurdo. Del cienfuegos. Tres meses en media de coerción. Sin investigar. Y luego ahora lo pusieron en libertad. Porque investiguen primero y después aprecen. No. Aprecen y después investigar. Eso no es posible. Eso no es posible. Pero si yo le digo a ustedes. Las cosas no andan bien en este país. Es por eso que le digo. Que el país no anda bien. Buenas inundaciones. Buenas inundaciones. ¡Suscríbete al canal!